Saludos Correales, en este video vamos a ver como modificar la tabla atributos de las capas vectoriales. En la práctica número 2 vimos como crear capas y sus tablas. En este caso vamos a abrir el proyecto anterior o la práctica número 2. Y aquí ya lo tenemos. Recuerden que en la práctica número 2 vimos como crear capas de puntos y capas de polígonos con base o un mapa base o utilizando un mapa base. Bueno, aquí hay dos, vamos a eliminar uno porque no nos sirve. Entonces, acá por ejemplo, lo que vamos a hacer para modificar la tabla atributos es acceder a la tabla atributos. Podemos hacerlo de varias maneras, no importa el orden. Puede ser que seleccionemos la capa atributos y ahí demos en conmutar edición y de ahí nos vamos a la tabla atributos. ¿De acuerdo? Dense en cuenta que en esta parte tenemos habilitado o activado el modo de conmutar edición. ¿Vale? Bueno, es una manera. Voy a desactivar la edición de la capa o conmutar edición. Ya lo desactivé. La otra manera es entrar a la tabla atributos. En este caso, clic derecho. Abrir tabla de atributos. Y luego activar este lapicito. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya vimos que ya tenemos lo que son, pues ya podemos editar la tabla. Es una manera. Aquí, por ejemplo, tenemos varios botones de seleccionar objetos, filtrar, ¿sí? Y bueno, acercar los objetos seleccionados por medio de los registros. Y lo que nos interesa, borrar campo o crear un campo nuevo. En este caso, vamos a crear para la tabla de puntos que corresponde a los postes, este, crear un campo nuevo. De hecho, le vamos acá a crear campo. Y nombre del campo va a ser status. ¿De acuerdo? A diferencia de cuando creamos las capas desde el menú capa, podemos agregar un comentario o una pequeña descripción. Ahí le podemos poner, por ejemplo, teclear. Crear, por ejemplo, bueno o malo, por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, nos está diciendo tipo de dato, ya sea entero. En este caso, vamos a ponerle texto o cadena. Longitud, vamos a ponerle que sea cuando mucho, 10 caracteres. Y le damos a aceptar. Y aquí, nosotros ya, ya creamos un campo nuevo en nuestra tabla. En este caso, le doy guardar, ¿sí? Algo parecido cuando digitalizamos la capa. Y listo. Y lo guardamos y luego cerramos con mutar edición. ¿De acuerdo? Muy práctico. Y cerramos. Entonces, y lo mismo hacemos con la capa polígono. Damos clic derecho. ¿Sí? A ver tabla de atributos. Damos con mutar edición. Le damos crear campo nuevo. Y ahí le podemos poner, por ejemplo, este, otro campo. No sé, por ejemplo, vamos a inventarle allá que sea, por ejemplo, área. ¿Sí? En ese caso, comentario, teclear el tamaño. Es una suposición, ¿de acuerdo? Aquí va a ser tipo entero. Y vamos a aceptar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, y ya le damos guardar, cerrar. ¿Sí? Ahora, en todo caso, que deseamos eliminar un campo, pues, es fácil. Simplemente, damos clic derecho en la capa y le damos abrir tabla de atributos. Otra manera de abrir tabla de atributos es seleccionar la capa y buscamos en la barra de herramientas de atributos, el botón abrir tabla de atributos. Desde este botón le damos un clic y ya está, ¿vieron? Entonces, también recuerden que podemos habilitar conmutar edición. Ahorita habla de atributos. ¿Sí? Vamos aquí a eliminar campo. ¿Ya vieron? Aquí aparece la ventana borrar campo. Seleccionamos, en este caso, área, que es el campo que va a eliminar y damos a aceptar. ¿Y ya se eliminó? Así de fácil. Guardamos los cambios, guardamos la conmutación, desactivamos la conmutación y listo. Otra cosa importante que debemos saber es que cuando deseamos agregar datos, por ejemplo, al momento de crear un punto y se nos olvidó, agregar un dato, no pasa nada. Ustedes pueden editar la tabla, ¿sí? En este caso, la capa. Le dan abrir tabla de atributos. Clic derecho. Abrir tabla de atributos. Y, para modificar un dato, no sé, que se les fue, por ejemplo, aquí Sánchez con minúscula y Sánchez con mayúscula, pues no pasa nada. Simplemente tiene que estar en conmutación. Si no está habilitada la conmutación, no pueden ustedes modificar los datos. ¿De acuerdo? Tienen que abrir conmutación. Y ya de ahí, ya le modifican. Y listo. ¿De acuerdo? Le damos acá a guardar. Y desactivamos. ¿Ya vieron? Entonces, hasta aquí, con la parte de editar los datos de la tabla y modificar la estructura de la tabla. ¿De acuerdo? Que son dos cosas muy diferentes. Bien. Espero les sirve este video. Cualquier cosa, a sus órdenes. Buen día.